¿Pues? No. Ya, dale, dale, dale. Bailo yo. Bailo yo un poquito. Bailo yo un poquito, dale. San Melón. Esto se llama divorcio a los 70 años. Prohibido para menores de 70 años. Hoy te canto, amada mía, para poderte decir el amor que te tenía. Se ha jugado con Aurora, que es que pone señora, que sabe cocinar. No sé si podré quererla como te he querido a mí. Pero cuando desayuno, tengo mis huevos ahí. Sobre la mesa esperando, mi boba frita se está. Y yo chico y pico como si es una vanidad. No sé si podré quererla como te he querido a ti. Pero al volver de tu trabajo, esa se pone a bailar. Y deja caer su falda y me muestra su braguita. Y mueve el culo con gracia, pa' festejar mi llegada. Yo veo como se mueve ese julito asombroso. Y a pesar de estar cansado, le pongo como un amado. Después estoy acostado, tapadito hasta los ojos. Y ella recita en los altas, los poemas del ruido. Después estoy acostado, tapadito hasta los ojos. Y ella recita en los altas, los poemas del ruido. Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada es la luna y yo Voy a rey cantor Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada es la luna y yo Hoy el gran salmerón ¡Bravo! 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 Gracias Cuando envejezcan Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz de sostenerla Entonces Mi palabra Levantará la voz Ahora lo santo El santo Se hace más fuerte Que viviendo ¡Bravo! ¡Bravo! 18 los ardidas tenemos un número 18 yo 19 Virginia el 20 y Antonio el 21 ¿se acuerdan, no? a ver el desdoblamiento del amor el desdoblamiento del amor el desdoblamiento del amor ¿quiénes números? ¿quiénes números? ¿quiénes números? ¿cuál? vamos a ver no, no, no tienes que sacarlo no, no, no uno solo ¿cuál es? muy bien no, 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 no uy, uy, uy uy, uy, uy son dos ¿como? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bueno, a ver, Camina. Unos sonidos. No, 18. A ver, a ver. ¡Bien, bien! ¡Uy, Dios mío! Este es altísimo. El 24. ¡Bien! 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 A ver, el 24. ¡Bien, Baina! ¡Oh, güey! ¡Bien! ¡Woo! Bueno, ahora vamos a tomar una copa de vino. Y los que vienen por primera vez por el estilo de libros, gracias a los que están ahí.